Hoy vengo a ver a mi hija, loco, si quiero mostrarles. Voy a grabar ahorita un videito con ella, a ver qué sale. A lo mejor no va a ser mucho contenido porque, pues, ella no habla y yo hablo un poquillo también. Bueno, lo voy a presentar a la gente de YouTube, a mi niña. Ahí viene mi vieja, mira nomás. Venma, hija, épale, ¿qué estás haciendo mi vieja? Épale, mamá, ¿por qué me asusta, mamá? ¿Por qué me asustaste? Dame un abrazo, dame un abrachito, mamá. Te estoy grabando, vas a subir en YouTube, mamá, va a ser tu primer video en YouTube, ¿quieres que te suba a YouTube? ¿Quieres ir a jugar? Sí. ¿O quieres ir a comer? ¿O qué quieres hacer? ¿Quieres jugar? Sí. ¿Qué quieres jugar, mamá? A ver, ¿qué es eso? No, manches, ¿qué es eso? ¡Ah, jale, una monita! ¿Y esta qué rollo? ¿De dónde la sacaste? ¿Dónde la sacaste, mamá? No, no. Ay, ya, ¿quién te la compró, mamá? Yo. ¿Tú? Yo, yo, yo. ¿Tú te la compraste, mamá? Sí. ¿En dónde? Ah, en el doctor, en el doctor. Sí. ¿Por qué estabas el doctor, mamá? Sí. ¿Por qué estabas el doctor, mamá? ¿Cómo estás el doctor? Ven, mamá, ven, abrachito. Yo te extrañé bastante, mamá. ¿Tú me extrañaste? Sí. Sí, yo también. ¿Me amas? Sí. Yo también. ¿Me quieres? ¿Me quieres? Sí. Yo también te quiero. Ay, mi vieja. Tú eres mi pila, mi motor, mamá. Ay, no. Ay, no. No me pongas los letres. No me pongas los letres, mamá. Dile hola a todos, salúdalos. ¿No quieres saludar? ¿Quieres ir a jugar allá? Sí. Vamos. Vamos. Pues bueno, pues vamos a eso, lo que manda la vieja. ¿Qué pasó, mamá? Mira, yo tengo la puerta. La puerta. Sí. ¿Te quieres entrar, aquí o allá? Allá. ¿Allá quieres entrar? Cóbreme para aquí. Sobre, ándale, pásale tú. Déjame que hay las calcetitas. Ah, ven, hija, las calcetitas, ven. A cargo a la vieja. Ándale, ma. Sí, estoy. Te voy a poner tus calcetitas. ¿Me quito los zapatos, hija? Hija. Eh, ¿y mis zapatos? Quítamelos, ma. Quítamelos, ma. Quítamelos, ándale. Papá. No puedes. A ver, ahí pero. Ándale. Hola, vieja. El otro, ma. El otro, quítamelo. Sí puedes. ¿Cómo que no puedo? Ahí está. No, los calcetines no, ma. Los calcetines no. Ahora sí a jugar. ¿Qué onda? ¿Qué onda, mero? Eh, mira, dejaste ahí tu moda. ¿Qué onda? Dámela para guardarla, ma. ¿Te quieres sentar ahí? A ver, déjate, subo. Ándale, ándale. Ah, va, ponte este, cierto. Ven. Tú, ándale. No puedes. No pú, dice, ma. No pú. Pero no puede algo, no pú. A ver, chingo de vuelo. Vámonos. Vámonos, chingo de vuelo. ¡Ay! 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 Ya no, ya quieres bajarte. ¿Ya te quieres bajar? Ah, me da manches, hija. Acabamos de subirte y ya te quieres bajar. ¿Qué? ¿Ya te quieres bajar? Valiendo, madre. Sí, ya se quiere bajar. Vente, ma. Ahí está la bebé. Salúdala, ma. Ah, se está peleando con el chingado caballo. Ahí va, mira. Ahí va a saludar a la niña. Ah, no, le valió. El bebé. Salúdala, bebé. Sí, ya se está aquí. Sí, ya se está aquí. ¡Bravo, hija, bravo! Dale como yo, así. El juego es que agarremos esta pelota y se le pegamos. Ándale, mira. Ándale. Ándale. ¡Órale, morra! ¡Órale! ¿Qué onda? ¿La trae usted? ¿La trae usted? ¿La trae usted? ¿La trae usted? ¿Usted la trae? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¿Y eso? ¿Sigo yo? ¿Sigo yo? Sí. ¡Sobre, sobra, la trae tú! ¡Órale! 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 Ah, quiere que le pegue. No hay rimas débil. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Órale, hija, tu madre! ¡Órale, güey! ¡Ándale! 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 ¡Órale! Pero estaba llorando, no va a aguantar, no va a aguantar el carro. Ya averiguó que era por ahí. Ya valió queso, ya lo perdimos. ¡Ah, ya se acostó! ¡Ah, ya te acostaste, vieja! Que le levantaron pelotas de la cara ya, mira. ¡Órale, sobra, es una guerra de pelotas! ¡Órale, sobra! Mira, chica. ¡Qué, ma! ¿Qué, hija? ¡Ándale! ¡Estás jugando! ¡Épale, es por ahí! ¡Épale, mira! ¡Épale, mira! ¡Vente, ma! ¡Ándale! ¡Épale! ¡No me aventas bolas! ¿Por qué me aventas a la cola? ¡Órale! ¡Ah, quieres guerras! ¡Vete por ahí, ma! ¡Es todo, mi vieja! ¡Ve, dámela bracha, mamá! ¡Dame la bracha! ¡Dame un pinche abrazo! ¡Dame un pinche abrazo! ¡Hija de tu madre! ¡Me tumbó los lentes bien chingados! ¿Por qué me pegaste, mamá? ¡Abrecen los brazos, mi vieja! ¡Épale! ¡Épale, ápale! ¡No me peguen, mamá! ¡Dame la bracha! ¡Dame la bracha mejor! ¡Épale, ápale! ¡Dame la bracha porque yo te amo! ¡Dame la dueña de la cara! ¡Ah, ya se nos venció! ¡Vente, ma! ¡Vámonos! ¡Hija, no debes de comer tanto dulce como quieras, hija! ¡Tienes que estar bien guapa tú cuando estés grande! ¡Épale, deja de pegarme! ¡Épale, deja de pegarme! ¡No, pésame, vio el eso papiando, mira! ¿Vamos a buscar al mono o qué? ¡Es mono! ¡O tal vez, el mono! ¡No, no, no, tú! ¡Yo soy el mono! ¡No, eres el mono! ¡Tú eres el mono! ¡Tú eres el mono! ¡Y papá! ¡No, eres el mono! ¡Oye, yey! ¡Dónde está el mono, hombre, de papá! Es que aquí en la plaza hay una botarga. Y ella le dice el mono. Sí, pero es una botarga. ¡Sí, claro, vete! ¡Muy lindo, mamá! ¡Fotos! ¿Querían fotos? ¿Querían fotos? ¿Querían fotos? Antes le daban celos, mamá. Antes le daban celos. ¿Ya te gusta que me tome fotos? ¡No! ¿No te gusta que me tome fotos? ¡No! ¿Cuando la gente me pide fotos, te enojas o no te enojas? ¡No te enojas! ¿Eh? ¿Y cuando un muchacho me pide fotos? ¡Sí! ¿También? ¡Sí! ¿Y cuando un niño me pide fotos? ¡Sí! ¿También te enojas? ¡No, hombre, pues hablas de malas! ¡Órale, caminá, vieja! ¡Ya te cambié mucho! ¡Sobre! ¡Ya valió que eso! A ver si ha dicho. Como cuando engañas que estás jugando de verdad, va. ¡Ambra, vieja! ¡Juegale! ¡Juegale! ¡Ahí está! ¡Általo! ¡Általo! ¡Puro pedo, Ari, trae cara, pero ella siempre tiene! ¡No! ¡¿De quién es, ma? ¡Era qué! ¡Eso es tuyo! ¡De zapatos, yo! ¡Es zapatos tuyos! ¡Sí! ¡Su zapatillo, va! ¿Quieres zapatos? ¡Sí! ¡Ya tengo programas de zapatos, ya tienes zapatos, tú! ¡Oye, hija! ¡Pá! ¿Te quieres ir conmigo? ¡No! ¡Hija, ya me tengo que ir! ¡Mamá, dame un besito! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos con tu mamá, ya! ¡Me das un besito, ya me voy! ¡Sí! ¡Dame un besito! ¡Ahorita vamos con ella! ¡Ya voy a dejarte ir con ella! ¡Me das un besito! ¡Sí, mamá! ¡Dame un besito, ándale! ¡Ay, mi vieja, dame otro besito, mamá! ¡Mamá! ¡Ya voy a dejarte con ella! ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.